Hoy vamos a andar en la calle Que novedad, que novedad que vamos a andar en la calle No, tu vives en la calle, yo no Bueno, vamos a andar en la calle hoy Y luego que creen Van a venir con nosotros Se la van a pasar todo el día con nosotros Nos tuvimos que regresar ¿Por qué? A mi mamá se le olvidó algo, yo estoy aquí comiendo manzana nada más Ya llegó mi hermano El tacuacheco So, va a andar con nosotros Me van a cortar el video Va a salir con nosotros este dude Se me cayó la manzana Ok, bye Ay, que mugrero Somos un desmadre ¿Qué quieres? Una picture ¿Una picture? ¿Una picture? No papi, está abierto Sacé las botas amor A ver, pose Otra 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 ¿Quién pose? Ella cree que le estoy tomando fotos Mi mami anda enojada Porque a ella no le gusta el café Ni el olor de café Y ella por aquí pasa corriendo Pero, sorry Tu hijo Tu hijo quiso Tu hijo quiso Mira nomás ¿Me vas a dar? ¿Puedo probarlo? Ok Te compro uno para ti mejor Si quieres agarrar otro mojote Qué rico Danali ¿Qué compraste? Danali ¿Por qué Danali? Ay, no No, no, no Para eso Para eso querías venir Para eso querías venir ¿Fue culpa de Chavita? ¿Fue culpa de Chavita? Ay, dame, dame Ok Bye También tú Pero yo no estoy a dieta Ella viene atrás Pero va mandando Dice Vamos para allá Vamos para allá Pero vaya atrás Y le miren, 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 miren Da, come y come Dame otro No Pero ya no Porque mami se queda más tenis Ah Que caminemos para acá Para no pararnos Yo y mami Y de ella se quedó mami allá atrás Tampoco sí O sea, todavía no entramos Todavía no entramos a Dillard's Y esto ya Se paró Dale No te pares Chavita Porque después se para como mil veces Dale, dale, dale Córrele, córrele Ya la perdimos otra vez No, acá Ya ¿Qué batallar con esta mujer? O sea, le decimos O sea, venimos a ver esto Venimos a comprar a Chavita No a ti Pero no me estoy parando tan bien ¿Qué? Media hoy Pero yo también puedo ver No, no mire Porque te tardes mucho Y tú A ti no te vas a comprar nada hoy Hagan hambre Hagan hambre Si no me va a comprar Yo me compro sola ¿Le quieres comprar a Chavita hoy? Sí, pero yo Pero eso es con el de tu papá Estamos en el Roadhouse Fue tan sincero que pedí ¿Qué vas a comer? A ver, a ver, a ver A ver, si te lo quite Miren que belleza Muy plain esto hoy Pero bueno, no pasa nada Aquí está Mami con Chavita Gravy Y mira el animalón Ya le quité un pedazote Que rico Provecho, provecho chicos De aquí no va a quedar nada Miren, les voy a enseñar En tres Dos Un Les dije Ese pedacito Ya no me escupo Y luego Acá tampoco Y aquí Aquí hasta Ni juguito Ni juguito de Karol Qué rico Chavita se equivocó Yo pedí agua Y me pidió soda Pero bueno Como quiera me la tomé Lo sacrifiqué Sorry Oh my God Bueno Los que ya saben Me puse un Eternity Bracelet Y me vine con Mami ¿Dónde está? Ahí está esa mom Obvio Y se pegó el chicle Enséñales Qué tan mal te parqueaste Pero estoy bien Estoy bien parqueada En la línea Dude Whatever Pues Mami me invitó Para ponerme una pulsera Soldada Pero ya se puso sentimental Ustedes ya saben Que voy a abrir mi negocio Entonces Mami me está Poniendo una pulsera Para acordarme de ella Entonces Se puso sentimental Yo me voy a poner una cruzita Y ella se va a poner un corazón Yo ya tengo un corazoncito Pero Déjenme les enseñó Pues como ustedes saben Que Danali ya vino A hacerse esto Y yo le dije Danali Yo también quiero Porque ya saben Que mi niña Ya se va a ir de mi casa Entonces que lleve un recuerdito mío Para que siempre se acuerde De su mami O sea que hoy Yo envité No, si hasta tienes suerte La chica Ya llegamos a casita Enseña tu pulsera Es que como ahora se va a ir a trabajar ya a su local Va a extrañar a mami Y para que se sienta cerca de mí Ahora sí vamos a sentir que estoy casada Ahora sí vamos a sentir Porque ahorita no parece ¿Verdad? No me la paso con mami Cada rato hasta preguntar Chao Entonces yo dije Bueno Le voy a dar un cariñito ¿Verdad mamá? Y se me olvidó grabar Que fuimos a la tienda de uñas Que fuimos a la tienda de belleza No, es que cuándo Si no Si o no mamá Nuestra vida es de que Chum, 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 chum Vámonos aquí Rápido Pum, pum Dice mi esposo ¿Por qué vives a la carrera? O sea, ¿por qué? Y le digo Es que así somos siempre O sea, así vivimos Pero bueno Ya terminamos El día A ratito No Seguimos No, ya no, ya no Queremos unas raspas de tres noches No No podemos quebrar la dieta No, 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 no ¿Qué? No se puede No vieron ellos los hot dogs que me comí Ah, ok Bueno Bye Bye